Queridos amigos, y no tan amigos, pero bueno, conocidos por iniciativa propia, pero también por solicitud de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, a la cual pertenezco, estoy haciendo este video para invitarlos a que generosamente nos quedemos en la casa. Es probable que tengamos que hacer alguna salida indispensable, pero si no lo es, quedémonos en la casa. De esa manera, todos estamos contribuyendo a ir bajando el nivel de contagio, que es lo más complicado. Tal vez la pandemia se tarde en desaparecer, pero hagamos lo posible de nuestra parte, como un acto de generosidad también, de evitar los contagios posibles. Salgan con tapabocas y guantes, y si no, quédense en su casa. Hay muchas cosas que hacer, muchas películas que ver, en especial las mexicanas. Quédense en su casa y disfruten la vida.